Escuchando es de Pampi Torres que está con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel le agradecemos que haya venido con los músicos también acá a Radio Nacional por el esfuerzo de llegar recién desde el Bolsón a Fran y Ale también muchísimas gracias por estar aquí Buen día Mauro, ¿cómo estás? Gracias a vos por la invitación acá a la radio Estuvimos hablando durante la semana aquí en Radio Nacional Esquel de la llegada obviamente hoy en Calidez Cultural a las 21 a 30 horas en ese lugar tan lindo dentro del Centro Cultural aquí pegadito, al lado Sí, recién hablaba con Ale que me dice, es al lado Al lado, exactamente Así que vamos a ir caminando ahora Totalmente Pampi, ¿con qué nos vamos a encontrar en esta, más allá de que vamos a hablar obviamente que vienen de gira, de gira aquí patagónica, el último punto es Esquel ¿Con qué nos encontramos en esta propuesta de esta noche? Bueno, primero buenos días o buenas tardes, no sé en qué hora estamos más o menos Venimos con una propuesta acústica conjuntamente acá con Fran Ulrich, que está en guitarra eléctrica y Ale Ulrich en bombo y voz Nosotros venimos a presentar el disco en formato acústico porque lo que han escuchado a lo mejor también la idea de esto que vos me preguntabas recién si queríamos tocar en vivo dije, no, estaría bueno a lo mejor hacer esta nota también mostrando lo que es el disco lo que se ha trabajado o lo que se ha llegado a realizar y de qué manera también a veces por las situaciones laborales del artista uno también se tiene que acoplar a la idea de decir bueno, salimos en formato acústico pero no dejamos de salir entonces bueno, la propuesta de esta noche es presentar algunos temas del disco con un repertorio de música popular folclórica bueno, yo todo este tiempo también he estado bastante en el ámbito del folclore y este disco que se llevó a cabo más o menos alrededor de tres años de trabajo fue como bueno, también poder ponerlo sobre la mesa y también ver lo que uno siente, o lo que uno lleva adentro Tres años de laburo para este disco primero y antes que nada, bueno, el sonido impecable Alejandro Alejandro ahí fue el principal causante de que este disco sonara bien tremendo, lo estaba escuchando escuché un toque también estos días antes de que lleguen a través de YouTube también que hay lugares para poder escuchar y digo, tiene una concepción súper exquisita y fina también a la hora de concebirlo Sí, también está bueno aclarar que en todo el proceso del disco bueno, la producción fue compleja y la producción es de Pampi o sea, ella es la que hace que suceda de principio a fin y durante el lapso de tres años es difícil darle continuidad a un laburo de tanto tiempo y también, bueno, el laburo de mezcla y masterización fue bastante íntimo entre ella, entre Martina Ulrich que también ofició de productora general y yo, o sea, hicimos un equipo de laburo o sea, entre los tres fuimos encontrando el sonido y bueno, sintiendo mucho La mirada quedó registrada en este momento No, pero fue hermoso Fue hermoso todo el proceso también de conocerse de las ideas de cada uno de los conceptos de cada uno y bueno, la verdad que estamos muy contentos del resultado Sí, también llegar al punto de que en el trabajo de la mezcla después eso es algo que también hablábamos mucho con Ale cómo hace que una mezcla en el proceso de masterización no se derrumba así que también Ale con Mariano Ast hicieron toda la masterización del disco de la cual quedó impecable Impecable Pampi, ahí cuando uno ve, bueno, la portada del disco está tu nombre pero como en siglas, ¿no? Sí, la sigla significa Por amarte, misteriosa paz infinita No te tenés título, no te tenés dirían paisanos por acá Qué grande Y no sé, Marcia, si ibas a decir algo No, el estudio de grabación es independiente Sí Es de Ale Ulrich, que es Simbolic Studio Sí, porque por ahí me importa mucho también de dónde viene, ¿no? Sí, de hecho El estudio, dónde se graba un disco, con qué herramientas Y fue, o sea, si, desde la parte técnica fue bastante, no quiero usar una palabra despectiva, pero podríamos usar la palabra rústico, si sí También en el proceso de trabajo de este disco descubrimos una manera de grabar y de sentir el laburo de grabación como tratando de acercar el estudio un poco más al músico No tanto, hay una situación de laboratorio en los grandes estudios donde muchos músicos sienten, no quiero decir una incomodidad, pero uno ya saca al artista de su entorno Entonces ahora, bueno Un poco más frío Bueno, sí, se cambia la situación normal de ejecución del músico Entonces hoy en día nos estamos manejando mucho con el estudio móvil O sea, de hecho, bueno, tal vez hablemos un poquito más de eso Pero el estudio móvil fue, creo que tomó su forma, terminó de tomar su forma durante el proceso de grabación de este disco Y ahí implica Pampi esto también del estudio móvil que le va dando más humanidad también, ¿no? Al recorrido, los músicos que van encontrando también ahí en el camino, etcétera Sí, toma más humanidad y también creo que también depende mucho del músico Porque hay músicos que se desarrollan naturalmente en un estudio de grabación O sea, se sienten más cómodos yendo a grabar un estudio como que se sienten más en su casa El disco este de Pampi es un disco que no tiene banda, ¿entendés? O sea, que hay muchísimos músicos Tremendo, pero qué músicos Que han intervenido Fran es de San Luis, por ejemplo, ¿no? O sea, más allá de ser primos con Ale, que nosotros vivimos en Buenos Aires Fran un día llegó de San Luis a Buenos Aires y grabó O sea, y son las mejores violas que hay en el disco, por ejemplo Ah, impresionante De lo cual es como, es un gran trabajo en cuanto a un artista Yo, o sea, obviamente todos somos artistas Pero todos los artistas que han intervenido han dejado como creo que lo mejor de ese momento Que les ha pasado con esa canción Porque no es, en este caso, por ejemplo Nosotros conjuntamente con el hermano de Ale Con Martino, con Pitu, como lo quieran llamar Veníamos ensayando La formación Trío, grabamos Bata, Bajo Y Viola Y después vino él Y en un fin de semana Grabó Grabó las mejores violas del disco Ese es un proceso que te sale de manera natural O tuviste que laburar mucho antes de entrar a grabarlo No, tuve que moverme con la pedalera en el bondi que fue un quilombo No, sí, fue bastante espontáneo Qué grande Pero bueno, eso es por ahí Cada artista tiene su manera de No solo de ejecutar, sino de De expresar una idea Y con una mecánica Que por lo general, creo yo que es bien particular En mi caso se da más que nada por el lado de la improvisación O no Ojo Por ahí el disparador Algo espontáneo Y después sí Me gusta trabajar fino Pero esa es mi manera por ahí de laburar Espectacular Tanto en el disco de Pampi O en los otros proyectos en los que participé Excelente Pampi, en lo que tiene que ver con las composiciones Tanto en letra y música Cómo está integrado el disco Pampi El disco de Pampi está integrado casi los 12 temas Son música mía En composición en cuanto a letra Son dos nada más Que es Mar, el tema que pasó Y yo te cantaré Luego elegí un tema que no es mío Que es de un hermoso poeta Amigo, paisano, hermano Que es Sebastián Audicio Que somos como una dupla en cuanto a la composición Que nos llevamos muy bien Que es el tema corazón Del cual cuando nosotros formábamos una banda Cuando él vivía en Buenos Aires La cantábamos Y bueno, yo la adapté a mi Al estilo que debería tener en este disco Antes se tocaba de otra manera Y dije, bueno Le pedí permiso Porque era un tema que siempre me gustó muchísimo Y es el único tema que no es mío Pero es de un gran artista Un gran poeta Qué grande Esta noche se van a estar presentando Acá en Calidez Cultural Como decimos siempre Ahí el Cocos Bill Metiéndole fuerza A todo lo que tiene que ver Sí, la verdad que Bueno, hemos hablado muchísimo con Ale Todos los No sé cuántas veces Nos hemos llamado por teléfono Y también agradezco Ale a A esto, ¿no? Él me decía que era la primera vez Que iba a trabajar Con artistas que no fueran locales Era como una apuesta A traer a un artista Que no sea local Así que Va mi agradecimiento En apostar Totalmente Y también apostar a una propuesta De la cual No la consideramos tradicional Sino que La consideramos Más De lo que es la evolución De nuestra música En el sentir En esta formación Es como que Los gustos musicales Son Altamente variados Qué lindo Altamente variados Y en eso También agradezco A los chicos En sumarse a la propuesta De De poder tocar En este formato acústico Y Bueno Nada Subirse a este tren ¿No? Porque Hay que aguantar también De venir de ser Totalmente rockeros A A venir a tener Una propuesta acústica De la cual Cuando hay un buen sonido Y cuando Eso O sea Estamos como Cuidados En cuanto al audio Suena muy bien Este trío acústico Excelente Primera vez que 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 Bueno Toda la gente De Calidez Acuesta A un número No Esquelencio No de la zona Sí Y Primera Peña Del año 2018 Con mucha fuerza El camino De lo que es después Una Una costumbre De viernes por medio O Cada viernes La Peña Acá en En Calidez O sea Que vamos a pasar De Silvio y los Peñeros Tradicionales Alicinante La grilla A Pampi Con el otro estilo Pero hay una grilla Interesante Pero lo lindo Es que es la primera Peña Es decir Hay toda una Algo extra Que es esperar A ver Con que Nos sorprendía Coco Con la primera Peña Y bueno Nos sorprendió con esto Sí Nosotros también Estamos sorprendidos También Bueno Porque fue esto Como una Una Continua Comunicación Es decir Bueno Y el chabón se animó Así que Se animó Dijo Bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y acá estamos Ya para despedirnos A invitar a todos Para esta noche A las 21.30 horas En calidez cultural Viene el efecto Mangueo De Calavera Que tiene que ver con Nombrar Cada una de las músicas Que influyen Particularmente O individualmente Al colectivo musical De lo que es este disco Dos discos Que estén escuchando En este momento Cada uno No importa si es nacional Internacional Folclore No folclore Etcétera Etcétera Hay alguien Que lo están agrediendo En este momento Queremos decirle Que le están pegando Bajo el mesa Empieza Frank De cualquier género Escúchame Hours de Bowie No lo podés usar Porque yo lo traje Al duke lo tenemos ahí Entonces No Al duke Somos altamente fanáticos De los dos Y es un monstruo Yo venía escuchando Follow the Sun De Slow Dive Y venía escuchando Mucho Bloodflowers De Kibro Robert Smith Para vos Que nos está escuchando Seguramente de Londres Se levantó Master Y bueno Hours de Bowie Porque tocó Escucharlo bastante En el viaje En el momento Que lo compré También Me lo morfé Ese disco Y estoy Además de Hours de Bowie Fa Me caló Bastante Un disco Que volví a encontrar En un disco Rígido Que rescaté Hace poco Que es Un disco Del gordo Ábalos Del gordo Ábalos La verdad Que me impactó Mucho Volverlo escuchar Muy bien Así que Pampi Te puse Un aprieto El Con Y El Sí Tengo que decirte algo Voy a hablar de una intimidad De la cual Somos cómplices Los tres Lo que hice Para arrancar este viaje Porque nosotros arrancamos Somos muy difíciles Arrancamos Nada Al principio de año O sea Ya el 30 de diciembre Él estaba en La Pampa Y Entonces yo de Buenos Aires Agarré Una cartuchera Así Y dije Voy a poner Todos los cd Que hay en mi casa Que hay algunos Muchísimos que no escuché Que me han regalado Que Llegan Que Tengo amistades De las cuales tienen revistas Culturales Y le mandan discos Entonces Nada Traje ¿Viste? Y llegó un momento Que bueno Empezamos a escuchar Discos Con los chicos Viniendo de San Martín De los Andes Y bueno Dijimos Vamos a hacer un juego O sea Los que no nos gustan En cuanto a audio Lo que fuera Los damos bueno Y bueno Ese nombre que nombró Fraud Fue como Demasiado Como decir Bueno ya está No podemos escuchar eso ¿Será que el número 3 Ya lo damos No podíamos No podíamos Así que Pero bueno Yo siempre Es como que bueno Me quedo en el mismo lugar Porque fue O sea Lo que más Escuchamos creo que también Todos estos días Que fue Peteco Carabajal Capo Siempre sus obras más Más viejas Ponerle Las del principio Como memoria Encuentro Borrando fronteras Andando Bueno Están todos los discos Peteco Junto con su papá Carlos Carabajal Y No podría decirte Algún nombre en inglés Porque no se habla en inglés No pero Tengo esa Esa Cosa que no está buena Que no me sé los nombres Pero todo lo que ellos Me están dando En este tiempo Pone música Es como que Estoy muy receptiva Y estoy escuchando Así que estoy muy receptiva A esta A esta música Porque para mí También es Muy nueva Hay cosas que son Muy nuevas Para mí Pampi Te agradecemos mucho Tanto como Alia Fran Aparte Gracias por la onda De escuchar Acá con ustedes Charlar Muchas gracias Hoy viernes 26 de enero 21 a 30 horas Esta Música Espectacular Adiós